Hola, soy Conchita Popular. Aquí en Jalisco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es el encargado de organizar la Consulta Popular. Durante este noviembre y diciembre, estaremos consultando contigo lo siguiente. ¿Estás de acuerdo en que cada seis años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en la que la Federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o sale del pacto fiscal? Para ubicar dónde estarán los centros de recepción de opinión, te invitamos a visitar nuestra página. ¡Participa!